El director general de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades de la Secretaría de Salud en Sonora, Gerardo Álvarez Hernández, explicó que la prueba del COVID-19 puede tener resultados diferentes de acuerdo al número de copias del virus en el organismo. Si estas aumentan, dará positivo y al disminuir podría dar negativo, pero esto no significa que ya no tengan la enfermedad. El doctor Álvarez detalló que cada organismo puede reaccionar de manera distinta en cada paciente contagiado y señaló que el resultado depende, entre otras cosas, de si la muestra se tomó a cierta hora del día, ya que el material genético es variable en distintos momentos, es decir, que existen copias del virus que se les conoce como cargas, las cuales fluctúan incluso durante el mismo día. Asimismo, se sabe que en un paciente que presenta los síntomas de COVID-19, las cargas del virus comienzan a elevarse desde los dos días antes de que comiencen a manifestar la sintomatología y van subiendo hasta alcanzar un pico que puede suceder entre los 5 y 6 días y después empiezan a disminuir, resaltó Álvarez Hernández. Y es que, el pasado 23 de mayo, la alcaldesa de Hermosillo, Celida López Cárdenas, fue diagnosticada con COVID-19 por la Secretaría de Salud. Sin embargo, al mantenerse asintomática, se realizó una segunda prueba y esta salió negativa. Sin embargo, la alcaldesa informó que esperará los resultados de una tercera prueba. En este sentido, Gerardo Álvarez expresó que si el primer día el resultado del examen COVID-19 salió positivo, una nueva muestra, incluso horas después, pudiera ser negativa, ya que disminuye el número de copias del virus en el organismo de la persona. Y al tratarse de una enfermedad y no ser un fenómeno matemático, se tiene variabilidad en su expresión entre un sujeto y otro. Cristian Arellano, Meganoticias.